Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. La Fiscalía tomó hoy una importante decisión por el descalabro de Reficar. Llamará a imputación de cargos a ocho personas, entre los que se encuentran los expresidentes de Reficar, Orlando José Cabrales y Reyes Reynoso Yañez, y otros seis altos, ex directivo de Reficar, Ecopetrol y CBI. Tendrán que responder por los delitos de Interés indebido en la celebración de contrato, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento. Además, se llamará a interoratorio a los expresidentes de Ecopetrol, Isaac Yanovich y Javier Genaro Gutiérrez, al expresidente de Reficar, Jorge Enrique Carvajales, y a otros cinco ex directivos de Ecopetrol, Reficar, Glencore y del proyecto Foster, Wheeler and Process. Y fueron llamados a rendir declaración juramentada los miembros de las juntas directivas de Reficar y Ecopetrol de la época, entre los que se encuentran los ex ministros Fabio Echeverry Correa, Hernán Martínez, Óscar Iván Zuluaga y el actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, además de otras nueve personas. Miren cómo calificó el fiscal este descalabro. Equivaldría a 18 Odebrecht el peculado que ha establecido preliminarmente la Fiscalía General de la Nación, que podría equivaler a cerca de 12 mil viviendas gratis en Colombia. Entre los hallazgos, la Fiscalía estableció que se pagaron trabajadores que nunca ingresaron a Reficar y hubo pagos suntuosos no relacionados con el proyecto, como este, el de 22 mil dólares por gaseosas y spa, entre muchos otros.